Ella es Ernestina González Valí, la guapa y poco conocida hija de Eulalio González Piporro. El famoso actor y cantante mexicano Eulalio González, mejor conocido como Piporro, tuvo cinco hijos al lado de su esposa Ernestina Valí. Se dice, amigos, que durante la última semana, los usuarios en redes sociales se mantienen más pendientes e interesados sobre la vida de diversos actores y actrices quienes participaron durante la llamada época del cine de oro mexicano. Tal como sucedió con Eulalio González, mejor conocido como Piporro, un personaje que divertía a chicos y grandes en las películas de la denominada época de oro del cine mexicano. Y cómo no, si trataba de un tipo norteño, dicharachero, valiente, monachón, cantante y galán, él todo lo tenía. El ídolo norteño participó en más de 74 películas en las que compartió créditos con grandes como Sara Montiel, Demetrio González, Miroslava, Pedro Infante, Resortes, entre otros. De hecho, hasta llegó a compartir la pantalla con el charro de buen titán, Don Vicente Fernández. Fue a finales de la década de los 40 cuando decidió hacer una audición para interpretar un personaje llamado El Piporro, en la serie radiofónica Ahí viene Martín Corona, en la XCQ, protagonizada por Pedro Infante, logrando así un rotundo éxito y aceptación por parte del público mexicano. Posteriormente, el éxito del famoso dentro del radio lo llevó a ser contratado para la cinta El Enamorado, y años después debutaría al lado de Miroslava Stern en la cinta La Muerte Enamorada. Poco a poco, el famoso fue participando en diversas producciones cinematográficas, destacando por su sentido del humor y forma única de interpretar canciones y emblemáticos personajes. Pero, ¿qué sabemos sobre su vida privada? Pues bien, además, las personas comenzaron a mostrarse mayormente interesadas sobre su vida privada, algo que el famoso actor pocas veces dejó entrever. Específicamente, las personas se preguntan acerca de las relaciones efectivas que mantuvo, ya que el famoso incluso tuvo cinco hijos. Eulalio González, mejor conocido como Piporro, contrajo nupcias con Ernestina Valí el día 20 de marzo del año de 1957, matrimonio en donde procrearon a cinco hijos. Se trata de Pablo González Valí, Eulalio González Valí, Elena González Valí, Ernestina Valí y Elvira González Valí. Pero hablemos de una en especial, que es su hija Ernestina González. Bajo este panorama, es importante señalar que González Piporro solamente tuvo dos hijos varones y tres mujeres, de quienes se sabe que no se dedicaron a seguir los pasos de su famoso padre. De hecho, sobre sus hijos se tiene poca información, ya que vivieron alejados de los reflectores desde la muerte de su padre. En el caso de su primogénita Ernestina González Valí, quien lleva el nombre de su madre, logró destacar dentro de los reflectores por su belleza, aunque no se sabe con certeza qué camino profesional y personal eligió. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias, ya que con esto nos ayudas a contribuir a seguir creando el mejor contenido de los artistas de la época dorada y del cine mexicano. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.